¿Qué querés? No, nada. Quiero que pensemos juntos. Seguramente esto es una trampa, como vos decís. Sí, lo digo. Pero me niego a creerlo, porque mi amiga no me puede hacer una cosa así. Ah, Milagro, por favor, está cantado. Gloria te dice una cosa, Bobby a mí me dice otra y lo hicieron para que estemos juntos. Pero lo que yo menos quiero es juntarme con vos. Mirá, Mili, hay una mesa servida para dos personas. La puse yo. Yo cociné para vos. Vos, no sé, ¿no querés que comamos juntos? Como amigos. ¿Como amigos? Sí. No te creo. Te prometo que no te voy a tocar un pelo. ¿Me lo jurás? No, te lo prometo y te lo juro. Te prometo que no te voy a tocar un pelo. Por favor, ya que te casás, no sé, déjame que por lo menos te haga la despedida de soltera. ¿Qué clase de despedida? Ah, no, no, normalita, no, tranquila, no. Confía en mí. No, 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 no te preocupes. No, eh, hablemos. ¿Hablemos de qué? De vos. De mí. ¿Por qué? ¿Y qué querés hablar de mí? Bueno, por ejemplo, me gustaría saber si es verdad que te vas a casar con mi primo. Sí, es verdad, me estoy haciendo el vestido y todo. ¿Pero estás enamorada? Claro que estoy enamorada. Me voy a casar, ¿no? ¿Pero estás enamorada? Sí. Sí, claro que estoy enamorada. ¿Y por qué estás tan nerviosa? Yo no estoy nerviosa. Estás temblando. No estoy temblando. Sí, estás temblando. Y no se fría. ¿Ves a vos la que estás nerviosa? ¿Vos me pones nerviosa, macho? No, no, yo no te pongo nerviosa. Y en todo caso, si estuvieras enamorada de mi primo como decía que está, no estarías así. Bueno, basta, me voy. No te tengo por qué... No, no te vayas, no te vayas. ¿Me tocaste? Sí. Me dijiste que no me ibas a tocar. Te mentí. Yo vine acá a ver a una bruja que me iba a tirar las cartas, no a esto. Bueno, siéntate. ¿Qué? Siéntate. Yo te voy a decir lo que te depara el destino. Ah, acá dice. Dice... ¿Qué dice? Dice que vas a ser muy infeliz porque te vas a casar con alguien a quien no querés. ¿Viste? Pero... Sí. Y acá hay otra cosa. ¿Qué? Alguien muy cerca tuyo. Ya sé. Un mentiroso. No. Alguien que se muele por vos. De risa. De amor. De amor, mire. Parece que tenemos visitas. Va, 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 va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigamos a tiempo? ¿A tiempo para qué? Te lo vamos a salvar. Es una trampa esto. Ah, chocolate por la noticia. Ya me di cuenta que es una trampa. Y vos, Gloria, anda a revisarte la vista. ¿Por? Confudete una bruja con un chanta. ¿Qué? 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 ¿Qué?